iremos metiendo a la gente que se vaya juntando, lo que sea. Pues nada, buenos días, tardes a todos, o los que sea que nos veáis en directo, en diferido, etc. Y esta es una charla, una ponencia, en la que estaremos con Ivonne Irrinoso, que es colaborador de Aisha Turdéis y también, a su vez, cofundador de Neure y otras iniciativas emprendedoras. Y bueno, como nos comentará él, pues la charla va a hablar un poco de eso, de temas de emprendimiento, de cuál es la realidad, el uso de Big Data y demás historias, la realidad, para la redundancia. Entonces, por dar un poco de contexto, que esto de Saturdéis AI es una iniciativa que es una comunidad sin ánimo de lucro y es global. De tal manera que nuestro objetivo, mediante esta iniciativa, es conectar a las personas, conectar a las personas que estén interesadas en este campo de la inteligencia artificial y para ello, pues desde Saturdéis, pues se facilitan una parte de dos tipos de formación, una formación en Machine Learning, que es la que hemos trabajado en esta primera edición en Saturdéis y Euskadi, y luego la línea de Deep Learning, que es la que se trabajará en la segunda edición de AI, Saturdéis y Euskadi, concretamente en Donosti. En Bilbao se trabajará la de Machine Learning. Y más allá de eso, este movimiento está en más de 30 ciudades, entre las cuales, bueno, aquí está, no está en esta lista, está Donosti, y luego también se incluirá Bilbao. Luego también hay otro en Latinoamérica, también está en Estados Unidos, etcétera, y se está incluso expandiendo ahora por Indonesia o por algunas islas, si no me equivoco. Y nada, pues como partners, compañeros de viaje, tenemos a diferentes agentes, ¿no? Desde universidades, ¿no? Como tal, en la Universidad de Deusto, que ha hecho una apuesta fuerte en esta línea, también la UPV, y de cara a futuras ediciones, pues también estaremos en contacto con la Universidad de Mondragón, etcétera, ¿no? Y también tenemos otros apoyos, pues la SPRI, la Diputación Foral de Vizcaya, en Impact Hub, etcétera, ¿no? Y a nivel de red global, pues nos apoya Amazon Web Services, que a todos los estudiantes y a todos los participantes nos aporta un crédito equivalente a 1.000 dólares para desarrollar nuestros proyectos y nuestras ideas, ¿no? Y demás, NVIDIA, For Years From Now, etcétera. Así que esto es un poco AI Saturdays, y en este marco, pues nos hablará Ivonne. Así que sin más dilación, me callo y le doy la parabén. Vale. Voy a compartir pantalla y antes de nada... Vamos allá. Vale. Creo que estamos compartiendo pantalla. Genial. Vale. Pues nada. Bienvenidos a la ponencia de... Básicamente lo que voy a hablar va a ser de Big Data, Inteligencia Artificial e Emprendimiento, ¿vale? Para demostraros que si realmente sientes pasión por algo y te encanta la tecnología, existe la manera de poder crear cosas y sobre todo que te apoye la industria entera, ¿vale? Más que nada, os quiero hacer ver cómo he ido dando pasos hasta llegar a donde estoy y podáis entender qué es montar una startup, en qué momento decido yo montar una startup, por qué he apostado por la inteligencia artificial, Big Data y el emprendimiento y sobre todo podáis aprender de los errores que yo he cometido o si os vale para atreveros a todos vosotros, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, más o menos, sabéis quién soy yo. Me llamo Ivonne y tal y sigo un propósito personal que no es otra cosa que utilizar las tecnologías para el beneficio de la humanidad, ¿vale? Y lado con este propósito, este guay mío personal, desarrollé muchísimos proyectos a lo largo del camino entre el máster, pre-máster, post-máster, ¿vale? El primero de todos es Neure, que es la futura evolución de Basque Analytics, donde utilizamos técnicas de visión artificial, inteligencia artificial y Big Data. Ya profundizaremos luego un poco en detalle. Después, también me puse a desarrollar para ayudar a las pequeñas y medianas empresas temas de redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera, que son uno de mis primeros pasitos para emprender. Y, por último, Programas de Cero, que nace para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda aprender en el segundo idioma más hablado del mundo, que en este caso es el español-castellano, el lenguaje más de moda, el más popular y el más asistente como el es Python, ¿vale? Que es Programas de Cero. Y queremos viendo cada uno qué enfoque tiene, pero vamos viendo que Neure es B2B, Programas de Cero nace como un pasivo digital escalable y todos ellos tienen el objetivo de intentar petarla, ¿vale? Es un poco la filosofía, gracias a la tecnología, ¿vale? Pero, claro, para llegar hasta donde estoy, yo he dado una serie de pasos que son la parte formativa y la parte un poco de los proyectos en los que me enredo, ¿vale? Quiero hablaros un poco de la experiencia mía, pero en resumen, a modo pincelada rápida, tengo dos másteres, la de Big Data y Business Intelligence, donde uno de los mentores fue Archives, que ahora mismo me está escuchando. También tengo el máster de Universitario en Ingeniería Informática, además de la carrera, ¿vale? Después, en la carrera 2012-2016, estuve de profesor en la Universidad de Deusto en el aula de Programación, mientras en Donosti casualmente estaba Beñat, cosa que lo descubrí hace poco, así que ahí andábamos ya tramando cosillas. Me concedieron una beca en el máster de Big Data, la que me dio la oportunidad de trabajar con los primeros proyectos en un proyecto de duero de fuga de clientes, ¿vale? Después estuve en Data Science en Icusi, que os comentaré ahora un poco. Estuve un poco en el primer equipo de Data Science que me enamoró. Y luego me concedieron una beca de excelencia que estaba valorada unos 10.000 pavos, creo, desde la Universidad de Deusto para trabajar en la Antec, ¿vale? Imaginaros días y días también yendo todas las mañanas a Gasteiz, después a Bilbo a las tardes a Trailmaster y a Vermeo, y así en un bucle, ¿vale? Vamos a profundizar un poco en los proyectitos, ¿vale? En Eroski me presenté en un momento donde estaban trabajando dos personas y se fueron y me metí yo solo allí, ¿vale? Hay una pedazo base de datos increíble y el objetivo era tratar de predecir cuándo una persona era más o menos propensa a jugarse, ¿vale? El paquete que usamos fue el BTIB. Ahí aplicamos técnicas desde limpieza de datos, arreglación de datos y despliegue de soluciones. Lo tuve que hacer yo solo y imaginaros lo que supuso para mí meterme en un proyecto que ya estaba medio montado que encima se va la gente, ¿vale? Aprendí muchísimo, me fascinó el rollito de ir por mi cuenta, el idear, el pensar, el explorar y fue como abrir una puerta nueva para mí, ¿vale? Fuga de clientes, por ejemplo, es súper interesante, es un proceso común donde al final lo que tratas de hacer es si dibujo una matriz en mi cámara donde por un lado tenemos la frecuencia y por otro lado la venta de cuánto se compra, ¿no? Puedes llegar a ponderar y dirigir diferentes clientes, ¿no? Por ejemplo, aprendí que había acciones determinadas para gente que venía mucho y gastaba poco, gente que venía poco y gastaba mucho y gente que venía poco y gastaba poco. Probablemente, lo más probable siempre tendía que esas personas de ese sector acabasen yendo, ¿vale? Y el objetivo de todos los cuadros era aplicar diferentes estrategias para, en el momento en el que todos tirasen a comprar mucho o vender mucho, ¿vale? Entonces, ese era el rollito y las cosillas que aprendí. Problemas que tuve. Tardé mucho en empezar a arrancar porque no había nadie con quien podía contar, ¿vale? O sea, este proyecto estuve trabajando se supone en teoría con Eroski y la verdad es que entre nosotros Petit Comité no me hicieron ni puto caso, ¿vale? Y ya ahí empecé a defraudarme porque de alguna manera me trataban de exprimir sin siquiera yo saber los datos, ¿vale? Entonces, estuve que apoyar por mi cuenta todo, tal, tal, tal. Y luego ya, sí, se incorporó una persona que no tenía mucha idea de programación pero entre los dos acabamos haciendo algo, desplegando algo, haciendo una presentación y tal, ¿vale? De hecho, gracias a este máster me concedieron luego la excelencia del máster, ¿vale? De ingeniería informática porque de aquel entonces Alex Rayón era el tutor del departamento de Pistata, ¿vale? Y hablé un poco con él, tal, tal y gracias a que lo di prácticamente todo donde me quedé calvo como veis pues evolucioné, aprendí pero yo quería más en todo momento, ¿no? De ahí apliqué en en Icusi, ¿vale? Surgió la oportunidad en el máster de Pistata apliqué como ya hice el currículum y hice alguna otra cosilla un poco diferente dije voy a echar y formé parte de mi primera experiencia como equipo en Medications ahí era guapísimo el primer equipo lo pensar que venía de una mente donde mi cabeza y mi propio prejuicio creían que iba a estar trabajando toda la vida todo esto pre-Covid hace dos años en una oficina ocho horas al día etcétera, etcétera pues aquí me dieron la oportunidad de confiar en mí hacerlo por remoto y me flipó y empecé a hacer lectura de papers investigación limpieza de datos etcétera, etcétera aplicado siempre a soluciones aeronáuticas ¿vale? como puede ser analizar a personas detector de comportamientos todo ese batiburro de ideas predecir qué puertas se abrían o no predecir si alguien iba a comprar algo o no o avisarle a alguien de antemano si le daba tiempo o no en función de las puertas que se activaban o no en los aeropuertos ¿vale? aprendí muchísimo sobre IATA aeropuertos etcétera ahí lo que más aprendí fue a confiar en las personas sinceramente ¿vale? estamos acostumbrados a que de alguna manera al menos desde mi experiencia del pasado a los programadores se les haya como exprimido hay que estar siempre encima bueno no esto era justamente todo lo contrario metodologías ágiles confían en ti telework 100% para mí fue un boom en mi cabeza después una vez paso esa etapa salto al máster que me concedieron y lado un poco al anterior estuve trabajando a la vez y aprendiendo en Big Data de tal manera que le dedicaba unas 12-15 horas al día fácilmente de ahí es donde absorbo todo y dentro de las empresas empiezo a entender los procesos aprendo mucho de negocio porque al final todos estos proyectos van de cómo puedo hacer que la empresa o gane más dinero o que gane menos dinero con estos proyectos ¿vale? esto es un tip desde la experiencia que he adquirido que os puede valer para pensar en cómo las ideas se pueden llegar a ejecutar teniendo en cuenta la empresa ¿vale? cuando salteé a la Antec fue como dar dos pasos atrás porque ahí tenía que ir si o si todos los días in situ etcétera etcétera ¿vale? sin embargo se me dio la oportunidad de implementar todo un sistema de calidad de datos que estaba colocado en la Antec había una serie de soluciones ¿vale? donde se basaban en una serie de herramientas CRM ERPs etcétera etcétera para toda la cadena del proceso del metal ¿vale? desde el diseño a pedidos pasando por recursos humanos empaquetado optimización etcétera etcétera claro cuando tienes diferentes soluciones y luego saltas a un equipo de Analytics estaban a punto de desarrollar y lanzar ya con los primeros beta testers lo que se conocía como la solución de la Antec Analytics que se nutría de cada una de esas soluciones anteriores y si alguna de ellas fallaba como ya sabéis con todo esto de la información ravisín ravisau ¿vale? podían dar datos equivocados y había que pensar en una manera en la que toda esta información venía pero tenía que ser procesada y evaluada para ver si los datos eran suficientemente válidos para ver si le ibas a sacar provecho o no a esta solución analítica ¿vale? ahí aprendí un montón sobre industria 4.0 sobre los KPIs sobre cómo hacer dashboards le metí muchísima caña a Python de hecho me enamoré ahí de esa tecnología Atacama también la utilizamos para perfilar y hacer la gobernanza de los datos y después Visual Basic Scripts tipo Excel para cada cliente empezar a darle caña y poder automatizar este proceso ¿vale? di ponencias y formaciones y escribí en la revista de Lantec en lo que viene siendo en el apartado de Data Quality Report de la revista de no recuerdo ahora mismo cuál era pero cada 3 meses se lanza una serie de revistas pues el mío aparecía ahí también un win más ahí tras haber recorrido todos esos pasitos por fin fui capaz de responder la pregunta de qué es Big Data que era mi gran curiosidad ¿vale? pensar que a mí lo que me incentivó a hacer todo esto fue la foto de Domo que si lo buscáis en Google en Data Never Sleeps ya van por la de la versión 8 a mí lo que me flipó de Big Data de Inteligencia Artificial de todo esto era tratar de entender cómo era posible que Netflix para cada minuto de 2020 llegase a emitir 400 medio millón de horas de vídeo o sea eso me parece una barbaridad ¿vale? o por ejemplo prácticamente 42 millones de Whatsapp por minuto por día ¿vale? o sea ese es un poco el reguito cuando ya entendí eso me quedé bastante tranquilo y fui a responder la siguiente pregunta ¿vale? aquí vi y entendí en los foros de empleo y sobre todo cuando fui a Londres en la Tech Day donde dije mira tengo unos pocos ingresitos unos pocos ahorros pero ahora es el momento de dejar el trabajo tratar de entender cómo está el mundo y en la Tech Day de London entendí que muchas empresas no sabían que era Big Data en el forempleo de Deusto entendí que pocos clientes habían definido exactamente que era Big Data y que empezaban a hacerse cosillas pero no había mucha cosa a eso si le sumas que en mi TFM empiezo diciendo que el año pasado se invirtió en startups basadas en inteligencia artificial de unos 41.000 millones de dólares en Estados Unidos y viendo un poco como las tendencias eran exponenciales y ascendentes entendía que el mundo como en Tel Aviv como en Estados Unidos lo acabo de decir como el número de patentes en China empezaba a dispararse ¿vale? y además Indri con lo que acaba de pasar con el COVID con lo que acaba de pasar con el teletrabajo y tal ya vamos viendo que la tendencia del mundo entero va a la digitalización ¿vale? entonces vi una oportunidad ahí y pues tuve la suerte de que no andaba mal en camino ¿vale? pero el siguiente paso era ¿qué es emprender? ¿vale? ¿cómo puedo ayudar a cualquier persona? y es de ahí donde nace mi proyecto hobby que es cuando estoy reventado de currar de la startup le meto a programas de cero básicamente es una plataforma tipo Udemy donde estamos en todas las redes sociales podéis echarle un ojo si queréis y no es otra cosa que una plataforma digital que habilita cualquiera para aprender a programar ¿vale? tenemos más de bueno rozando ya los 7.000 seguidores en Instagram hemos superado la barrera de los 1.000 justo hoy y nada Google Analytics automatización y tal ¿vale? Cosillas Tachi como emprendedor que he ido trabajando con programas de cero pues cómo construir un panel de ventas cómo construir una academia cómo construir lo que es el branding de una marca orientado a B2B cómo construir algo que en YouTube funcione ¿vale? o sea al final todos estos datos se tienen que interpretar se tienen que aplicar y en base a esas estadísticas tienes que tomar una serie de decisiones para ir reconduciendo lo que es la marca lo que quieres proyectar etcétera ¿vale? lo mismo ver un poco con Google Analytics qué tira y qué no qué se lee y qué no ir reajustándolo todo eso lo hacemos ¿vale? el tema del panel de ventas y la automatización de procesos voy a entrar ahora por ejemplo a Mochas Carrillo en estas cosillas para enseñaros cosas en plan sin más la base de datos 1.600 personas se han registrado ya o sea el tema de los anuncios todo eso hace que generes una rueda de diferentes redes sociales y haces que todo esté conectado con todo por lo tanto entran en el panel de ventas por lo tanto consumen de ti por lo tanto se potencia tu marca etcétera etcétera ¿vale? nos podéis escuchar también en Spotify y en Evox esto también hay que decir que es ahorita para gente que no sabe programar pero tiene curiosidad ¿vale? es un poco el rollito pero estas son las técnicas que hemos estado trabajando ¿vale? y ese es un poco el proyecto a título hobby que estamos trabajando ¿vale? esa es un poco la presentación de programas de cero y ahí hablamos de inteligencia artificial de data web para donde tira el mundo patatín patatún ¿vale? tenemos ahí una parte de podcast que igual os apetece escuchar entonces una vez una vez entiendo que el emprendimiento puede valer como herramienta para facilitar a las personas trato de utilizar la propia inteligencia artificial para nuevamente hacer algo escalable utilizando la tecnología ¿vale? pero el siguiente enfoque a diferencia de programas de cero que como veis la idea es generar un pasivo que sea escalable y que crezca mucho un modelo de negocio B2C para clientes este sin embargo la Startup Neure nace para ayudar a las empresas a mejorar ¿cómo? utilizando técnicas de visión artificial técnicas de Big Data y técnicas de Deep Learning y inteligencia artificial en general basado en visión computacional ¿vale? es por eso por lo que hemos acabado ganando premios el lunes tenemos reunión con el puerto de Bilbao estamos a punto de hacer una colaboración estratégica con una serie de empresas otras autoridades quieren colaborar ya con nosotros el ayuntamiento de Bermeo tiene reuniones estratégicas con nosotros para utilizarnos y utilizarlos como banco de pruebas etcétera ¿vale? por el tema del COVID mascarillas y tal ahora os enseño lo que estamos haciendo estas son unas soluciones tipo que están ya apalabradas para aplicar con algunos clientes como puede ser Parkit detección de coches aparcamientos identificación de marcas modelos tiran a un 90 y muy altos 95 mínimo y detectamos los modelos de los coches a un nivel a un 90 y muchos también tema Parking tiempos medidas tal FaceEye para el tema de prevención de riesgos y tal que estamos colaborando con el ayuntamiento de Bermeo y tal tema de chalecos y mascarillas para el tema de prevención y riesgos laborales que también tienen ganas de colaborar con nosotros y por último la Psyche es la herramienta que trata de detectar las anomalías los intrusos y grandes espacios todo esto con el puerto de Bilbao con el ayuntamiento etcétera etcétera vale ¿qué es lo que somos capaces de hacer? un dashboard completamente lo que hemos estado haciendo como tal ha sido aprender a lo largo del año pasado cómo montar una estructura de Big Data a partir de lo que yo aprendí en la Antec cómo montar un equipo rápido y sobre todo ágil e independiente con lo que aprendí me gustó de Icusi y cómo juntando todo el conocimiento que había adquirido podía hacer algo escalable en Estrella de tal manera que en una tarde puedo aprender a identificar tornillos como magdalenas como peces como personas como mascarillas como chalecos y además hacer un dashboard asociado para poder justificar ese proyecto estamos un poco en ese punto pues bueno el equipo la ha petado estamos con muchísimas empresas en contacto tenemos esa suerte de seguir trabajando y dándole duro y nada comentar que gracias a que sigo mi pasión y sobre todo sigo priorizando más las ganas de hacer cosas que pueden ayudar a las personas y las empresas al dinero ha hecho que hayamos ganado hackathons hayamos ganado premios hayamos salido en las revistas hayamos formado etcétera etcétera vale y sin más comentar un poco los grandes píldoras y conocimientos que yo he adquirido y son como algunas pequeñas máximas que he utilizado conmigo vale la primera es no cometer el error de no conocer personas a tu alrededor para nutrirte de ellas yo sigo a un montón de personas que me inspiran cada día intento ir a todos los eventos que puedo siempre que tengo tiempo en la universidad por ejemplo yo para nada era así y perdí un montón de tiempo y un montón de oportunidades conecté muy bien luego el tema del hiperlinking es tocar github presentarte lo que ganas y presentarlo darle el tema a los currículums darle caña a linkedin y el tema de la web personal que para mí es un mat o sea de esa manera haces que tu propia marca personal se potencie y expliques al mundo qué es lo que quieres qué te interesa y qué no y en base a esos trabajos aparte de que ya estás trabajando y empiezas a desarrollar habilidades de desarrollo web tema branding tema soy capaz de empiezas a demostrar al público un poco qué puedes hacer y sobre todo el no pararse no acomodarse esa sí que es la máxima que llevo estar siempre pendiente de las últimas novedades intentar escuchar a los mentores a todo el mundo siempre puedes aprender de cualquier persona en este mundo estar siempre en las redes sociales el link pendiente de leer títulos hacia dónde está tirando el mundo etcétera etcétera y luego dos máximas que utilizo yo la primera es que somos la media de las cinco personas que más estamos por lo tanto si quiero ser una persona X si consigo buscar referentes y apunto hacia esas personas y esté más tiempo con ellos lo más probable es que me contagie de ellos y luego Charles Darwin lo aplicó mogollón en el emprendimiento y es que no es el más fuerte el más rápido el que más dinero tiene el más inteligente el que gana la partida a largo plazo es el que se adapta mejor a los cambios ¿vale? y eso hace que que todo vaya por buen camino y eso ha sido un poco por mi parte sé que podría esmerarme mucho más en técnicas de de deep learning de emprendimiento de tal 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 pero creo que de un vistazo general he comentado un poco las tres patas que es big data comentando un poco mi background mis proyectos y tal lo que he aprendido inteligencia artificial los proyectos que estamos aplicando y tal y por último también el tema del emprendimiento ¿vale? y por aguantar la chapa a ver os voy a contar Neure un poquito cosillas que estamos haciendo ¿vale? Neure por ejemplo tenemos la web donde buscamos que la gente que entra entienda que es lo que hacemos de aquí vamos a ir escalando poco a poco a porfolio casos de uso tal este por ejemplo es uno de los clientes potenciales del tema tuneros del premio que ganamos donde identificamos peces túnidos y el objetivo es estimar etcétera etcétera ya veis el dashboard que al final es como Y bueno te interrumpo un momentito ¿puedes proyectar esa pantalla por favor? porque no se está viendo ahora mismo ah no se está viendo mi pantalla si si en la presentación y todo si lo único que la pantalla ajustará de Neure ahora a ver espérate se está haciendo lo interesante pero eso no no es que ¿sabes qué pasa? que estos GIFs ocupan 130 y pico megas y tal de encargar si se ve así un poco en plan general ¿se ve lo de los peces? no está proyectada en la que es la otra ventana de Google de Chrome si puedes quizá mover la pestaña ah vale vale sí espera fallo mío voy a darle a dejar de compartir y voy a darle a compartir pantalla de nuevo a ver sí sí vale es que no domino del todo fallo mío vale ahora perfecto vale Neure eso es detectores de peces para el sector del atún que dicho muy brevemente como estuve en la mar en la época de según acabo la carrera hasta que salta Big Data encontré un montón de ineficientes y procesos automatizables ahí vale y estoy trabajando con con empresas a túneles vale después otra de las cosillas un sistema detector de como veis de tiburones de tortugas aún 96 7 creo que andaban estos detectores para nuevamente esta es esta ganamos Cinebatlon ganamos el reto pero no el premio y hubiera sido la leche pero pero bueno y por último eso que nos podéis seguir en Neure desde LinkedIn y nada os comentar un poco el premio lo tenéis por ahí donde hablo un poco de qué es lo que bueno se habla un poco de qué es lo que hemos hecho vale como veis estamos en un punto donde voy a dejar de presentar tanto por un tanto por el proyecto personal de de Neure como por el proyecto de programas de cero ambos tienen ahora mismo en 2021 el potencial de escalar en estrella vale o sea nos hemos dedicado todo el año pasado entero a aprender en cómo podemos hacer algo escalable para que en una tarde hagamos cualquier solución para cualquier industria esa es un poco la ambición que tenía yo vale del potencial y nada más el objetivo este año es crecer y escalar por ambas partes y hago un pequeño guiño de que saturdays hay junto a neure está pensando en hacer algo para fomentar la inteligencia artificial no digo mucho más al respecto porque todavía tenemos que hablar y aterrizar muchas cosas pero eso es todo por mi parte todo oído es onda de preguntas entiendo que tanto Big Data como inteligencia artificial como emprendimiento sentiros libres de preguntar lo que queráis aquí te lanzo yo una pregunta a título personal así como Zoriona por cierto y segundo si echaras cuatro años atrás ¿qué hubieras hecho diferente? ¿visto ahora? nada cada paso ha formado parte del camino y sin esos pasos no es posible que esté donde esté o sea ha habido momentos donde sí es verdad que podría haber avanzado bastante más rebobinando pero claro es que sin haber fallado esto es importante en emprendimiento sin haber testeado rápido sin haber probado rápido y sin haber fallado rápido y tener la audacia de vale lo he experimentado me he dado cuenta tengo que cambiar sin haber pasado por ese proceso ya me puede venir un decálogo de qué es lo que tengo que hacer que no lo hubiera sentido así y no lo haría bien como tal es decir es un proceso continuo de aprendizaje en el que cada paso que he tomado pues ha tenido la suerte de o bien fallar rápido y aprender o bien ir poco a poco encaminándolo para crecer como personas y desde Neure ¿contempláis algún tipo de sector de concreto al que queráis enfocar vuestras soluciones o...? te cuento hay ya mercados nicho que hemos detectado que quieren colaboraciones con perspectivas internacionales esta es la buena y va a costar porque de hecho hace poco hemos dicho que no a unos inversores porque hemos conseguido otra mejor propuesta y el reto va a estar en saber dar los pasos buenos porque es muy fácil decir que sí a muchas soluciones pero es mejor focalizar ir poco a poco hacerlo bien con un cliente extender ese mercado una vez sabes y tienes la expertise ir poco a poco dar los pasos justos y buenos para de mientras ir pensando en cómo transversalizar y escalar ese es un poco el rollito una pregunta ¿tienes algún referente de alguien que esté haciendo cosas parecidas a la que estés haciendo tú a nivel internacional o esto o sea al final estás tocando muchos palos estás tocando de educación en YouTube en tema de marca personal en tema de más que referentes intento aprender de los que o sea de los que creo que son los mejores o por lo menos puedo sacarles provecho en esos momentos por ejemplo en el momento en el que empecé a construir una plataforma pues intenté identificar cuatro o cinco tops a nivel internacional y me compré unos cuantos libros para entender qué es lo que hacían bien intentar aplicarlo a lo que yo hacía y sobre todo en qué han fallado para ahorrarme esas horas de trabajo innecesarias pero en general cualquier persona me puede enseñar o sea es que tengo a ver si es verdad que tengo un libro de bueno es que Start with Why Padre Rico Padre Pobre hace poco he comprado la de Craig y Vaga de Jeff Bezos que habla un poco de sus experiencias pero en general eso intento dependiendo de qué es lo que quiero aprender si quiero aprender de branding veo quién es el mejor intento comprarme algún libro suyo lo mismo con inteligencia artificial pues en redes sociales podéis imaginar que yo sigo un montón de movidas de motivación emprendimiento LinkedIn lo uso para inteligencia artificial que se trata mundo empresarial también intento nutrirme de todos de todas maneras y sobre todo va por etapas tampoco va siempre de una manera normalmente busco enfocalizar va a esta etapa le meto caña a equipo entonces hablo con los que fueron mis project managers intento aprender de ellos esta etapa toca inteligente artificial vale pues le tengo que tocar el timbre a no sé quién o no sé cuál vale ahora toca profundizar en tal pues venga por ahí si sprints de mucha intensidad en una temática concreta eso es y de hecho me mola muy bien porque aprendo mucho en muy poco tiempo y luego puedo aplicarlo establezco esos procesos y ya reseteo en mi cabeza y le meto caña a otro asunto como comentario y Manol comenta por chat dice que muchas gracias que le encanta tu trayectoria y que le inspira bastante y su pregunta ¿cómo fue el momento en el que pensaste que ya estabas listo para lanzarte a emprender? ¿cómo fue ese proceso? ¿qué hizo que te dieras cuenta? muy buena pregunta o sea en realidad son muchos pasos vale según acabo la carrera antes de irme a la mar yo ya intento hacer algo con algunos compañeros de la uni y hice un mini MVP como una aplicación para pasear perros tal pero no salió nada bien y me fui al charco y mientras estaba pescando estaba viendo joven yo no soy de los que utiliza las herramientas de porque como podéis imaginar estudio patrón de altura se dan cosas de navegación de carta tal pero claro mi curiosidad ha hecho siempre que piense más en cómo haría yo las soluciones de radar de las soluciones de sublink que se encargan de las balizas de las boyas y tal más que en usuario mi mente siempre ha estado pensando en cómo haría a nivel arquitectónico y cómo mejoraría las cosas vale entonces claro respondiendo a la pregunta de cómo fue el momento en el que pensaste que ya estabas listo que va no hay un momento ideal nunca nunca va a haber un momento ideal no van a tocarte el timbre y te van a venir a decirte eh tío ahora tú no tomas el riesgo dices ahora que veo que también es verdad que sigues un poco tu instinto me pasó que en la Antec no estaba a gusto yendo todos los días ahí querían contratarme muchísimo me llevaba genial con el director general toda la gente nueva que venía me presentaban a mí del departamento y decía yo ¿qué es lo que hace este señor que no hace el resto del equipo? pues ya cogiendo esos indicadores yo ya estaba viendo además la gente del equipo de la Antec muchos me decían eh tío vete más suave tal no sé qué yo tengo mi propio ritmo yo ocho horas tampoco me son suficientes yo quiero más quiero aprender más soy muy curioso ¿no? entonces claro coge todos esos indicadores y dices me la juego ¿puede salir mal? sí pero me la juego y aún habiendo dado ese paso créeme que he cometido muchísimos errores he tenido la audacia de momentos muy críticos donde me iban a contratar de decir que no en decir venga he estado bastantes veces rozando la bancarrota de decir es que no no va pero aún así he tirado adelante y he tenido la suerte de que poco a poco tras todos esos errores acumulados pues han ido sumando ¿vale? pero el paso y la decisión ya los di antes por lo tanto ¿cuál es el momento? no hay una respuesta a eso pero si tú sientes que puedes aportar al mundo a tu manera y que estás dispuesto a entregarte a una vocación que va más allá de ti mismo te lanzas y punto o sea es así ese es un poco el rollo o sea no me doy cuenta como tal van dándose pasos y digo voy a probar a ver qué pasa y si fallo pues el Ivón de 80 años no se va a arrepentir de haberlo intentado sino de no haberlo intentado ese es un poco el pequito sí en esa línea se suele decir el tema joder si yo muriera ahora y me viera en mi propia tumba diría he vivido una vida que le merece la pena me arrepiento una filosofía un poco estoica pero sí señor eso es eso es ahora puede que lo esté dando todo pero puede que incluso parezca que lo esté haciendo gratis y que veo que no avanzo que encima voy solo pero cuando ves que ya poco a poco la gente empieza a contar contigo quieres formar parte de tu movida que empieza a haber fans que ayudas a las personas que te la agradecen que están encantados dices joder estoy impactando en las vidas de las personas esté impactando en las empresas puedo hacer que por un lado a las personas estudiantes o curiosas se sientan partícipes del movimiento de la IA porque os garantizo que esto está haciendo así estamos ya en ese momento donde si sabéis de la historia de la IA ya lo conté de hecho lo tenéis en programas de estero donde cuento un poco todo eso pero antes no se podía ahora todo está conectado el coste por bit es miserable las tecnologías están en un punto en el que la comunidad lo tiene todo documentado en una tarde te pones a montar proyectos de IA muy rápido visto esa oportunidad nunca hemos estado tan conectados y hemos sido tan capaces ese es un poco el rollito como veis tengo un core muy tecnológico pero siempre tratando de darle esa aplicación con diferentes enfoques y filosofías tratando un poco de todo vamos lanzar más preguntas aprovecharlo de hecho si alguien tiene preguntas por chat que escriba sin problema y si no se al final eso de los clics por el emprendedor creo que cada uno igual tiene su vivencia lo dice otra persona también emprendedora en mi caso fue un conjunto de circunstancias de decir yo estuve una startup de seguridad en la que aprendí una barbaridad y aprendí unas maneras de trabajar que eran propias de Silicon Valley que no eran de aquí no eran de España luego estuve en otra startup a la que también estuve genial pero vi cosas que se podían mejorar y luego veía que ese era un sector en el que decía bueno hay muchísimo trabajo que hacer aquí en particular en Euskadi y yo bueno pues por mis inquietudes y por mi madre que fue la que me inspiró a hacer mi proyecto de fin de carrera hice un proyecto de fin de carrera que luego por el cual me dieron unos premios y luego de ahí pues me decidí lanzar a emprender que luego ese proyecto de fin de carrera no ha sido el producto que ofrezco en mi empresa de manera directa pero luego hay otros productos en el ámbito de salud y demás que estoy trabajando con otros colaboradores y que pues pueden impactar a unos cuantos hospitales a nivel internacional a nivel europeo y ahí pues es esto al final entonces es aportar nuestro pequeño granito de arena partiendo de lo que nos gusta de lo que podemos ayudar en las empresas y en las personas y lo que puede ayudar a impactar un poco el término de ikigai el término japonés Hombre, sé que para eso también hace falta bastante introspección Sí Bueno, dice Juanjo ¿qué es lo que más notas o problemas con las empresas con las que tratas? Uno, la infraestructura de la propia empresa o el querer dejarse ayudar o dejarse ayudar Vale ¿qué es lo que se referirá o a la tecnología o sea la tecnología que ya traen las empresas o la propia cultura empresarial barra humana? Vale por un lado está claro que el mundo está cambiando ¿vale? y voy a usar la palabra gracias ¿vale? pero lo voy a hacer así gracias al COVID las empresas se han dado cuenta de que la informática o la tecnología o el el concepto de la digitalización es clave ya sea para la industria ya sea para salud ya sea para cualquier 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 tipo de sector ¿no? que la tecnología es clave y sobre todo que es transversal que es aplicable a cualquier negocio ¿no? entonces claro visto esa oportunidad ahora las empresas están más recipientes no voy a decir proactivas porque la palabra no es proactivas están muy reactivas y van bastante tarde también es normal por la velocidad en la que evoluciona la tecnología ¿no? y sobre todo porque en una cultura organizacional imagínate en una empresa donde estás la edad media es de 50 años y la gente no es muy formada por mucho que al directivo le acabes convenciendo de que esta tecnología le va a aportar valor que va a destacar del resto luego hay una serie de implicaciones sociales ¿no? como puede ser la formación dentro de la empresa la resiliencia al cambio etcétera ese tipo de cosillas que ya van a depender un poco de la empresa cada vez se están dejando más ayudar sobre todo si te dejas barba y te cortas el pelo y ya no te ven con pinta de tan chaval y cuando poco a poco al principio en emprendimiento lo que me ha pasado a mí al menos ha sido que he tocado diferentes industrias diferentes palos y me veían muy niño y es normal venga yo era partidario de sí porque te puedo ayudar con esa solución con tal con cual y el tiempo te demuestra que al final la manera de convencerle a alguien es poniéndote en su situación y haciéndole ver en qué le puedes ayudar si vas con los deberes hechos a una reunión como lo voy a hacer este lunes con la BBG y vas ya entendiendo quién es cuál es la organización estudiándolo y sobre todo tratando de pensar en qué le puedes ayudar con algo hecho se dejan ayudar bastante pero solo si vas con ese enfoque y te ven haciéndolo bien escuchándole sobre todo porque es muy fácil ir a donde alguien y decir sí sí yo soy de Neure ya 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 pero cuéntame primero tú normalmente la gente quiere hablar y sentirse escuchado ese es un poco el asunto y hay un poco construyendo sobre lo que dices Ivonne yo como recomendación creo que cuando empiezas y tal lo que sí que hay que buscar o sea todo el mundo le gusta acceder a empresas muy grandes que te puedan dar mucho negocio normalmente tienen productos un poco anticuados estructuras muy anticuadas y tal y tú tienes productos de alto valor añadido y tecnológicos llegas ahí y el tío de ahí que tiene casi una actitud funcionarial no tiene ningún incentivo para decirte que no te va a contratar entonces ¿qué suele pasar? que todo el mundo dice tengo casi o un acuerdo o un precontrato o lo que sea con Telefónica con tal con tal con tal claro el de Telefónica se la sopla el sábado se va a casa tranquilamente y te mantiene ahí en vilo y yo creo que que una de las recomendaciones es buscar el no de la gente también porque si Telefónica no va a trabajar contigo fuérzalo hasta que te diga que no porque si no eso tienes la sensación de que tienes cinco preacuerdos y realmente no tienes nada materializado en los siguientes meses y lado a lo que dices por meter un poco en el rizo final a mí ni se me ocurre desde el minuto cero cuando empiezo a emprender ir a por las grandes corporates ¿por qué? porque funcionan con procesos ya gordos pensar que estos peces al final suelen cerrar el año con unas cuentas de millones de ingresos que igual tienen una sede en Holanda y para poder llegar a ese punto tienes que dar muchos pasos y no solo eso imagínate que todo sale ahí adelante te garantizo que el corte inglés lo vas a cobrar una vez destacada pero bajo sus condiciones porque ya tiene los procesos establecidos es mejor ir para y lado al es mejor ir a una empresa no tan grande entender muy bien el negocio ver los competidores aprovechar para aportar muchísimo valor y ayudar siempre con el objetivo de ayudar y lado con el no o leer bien si es un no de algo estoy haciendo mal para corregirlo rápido eso también un poco filosofía design thinking lean etcétera etcétera siguiendo con las preguntas en el chat Juanjo comenta también los retos que te proponen suelen ser con los pies en la tierra o debido al hype de la IA no suelen ubicarse con lo que piden al final aquí eso es cierto y yo creo que bueno no sé si habéis visto el último Dali que ha venido derivado del GFT3 y demás que es un generador de imágenes y demás que con GFT3 ahora tú le mandas un texto y te genera diseños e imágenes y todo entonces yo creo que hay veces que hay empresas que ven eso y dicen esto es una maravilla yo quiero esto pero creo que la pregunta es interesante es decir o sea te plantean retos que sean realistas o a veces se pasan de listos en mi caso particular hay veces que se pasan de listos y tengo que poner yo los pies de la tierra para decir oye chaval esto que estás planteando no requiere mucho más presupuesto no sé cómo es tu experiencia Iván sí lo primero es que como ya he comentado en diferentes foros que he estado sobre todo aprendí muchísimo cuando fui a Londres porque entendí que diferentes mercados internacionales tiraban ya Big Data ya o sea fue como el click pero si es verdad lo que tú comentas Iñad que primero aprovechan que eres nuevillo hasta que consigues premios y ya ahí ya puedes decir y decidir qué proyectos priorizar y cuáles desechar para poner el foco ahí pero hasta entonces en mi caso justo en inteligencia artificial y Big Data lo complicado es llegar a hacer ver cómo puedes cómo de factible es y cómo de viable es el desarrollo de esos proyectos entonces claro nuevamente con lo que acabas de comentar Iñad los retos suelen ser complejos pero es que yo lo enfoco justo al revés no me vienen las empresas a mí soy yo el que de manera proactiva estudio el cliente tipo me empollo quiénes están dentro cuáles son sus actividades qué webinars han hecho y de esa manera identifico un poco hacia dónde está tirando me la vuelo luego en LinkedIn intento contactar de arriba de arriba abajo no de abajo arriba intento pegar telefonazos intento acceder por donde sea tratando siempre de cerrar una reunión de tal manera que yo cuando me reúno le digo mira estoy en esto haciendo esto con estos y para ti como soy bueno en esto te he propuesto una batería de ideas que te pueden venir bien ¿te parece si seguimos avanzando? sí adelante no next cambiamos así o sea no soy yo el que recibe los retos soy yo el que voy con los retos posibles que ni siquiera ellos mismos han sido capaces de imaginarlo y es normal porque no tienen el conocimiento de la IA no saben su potencialidad que me ha pasado eso mismo con el Ayuntamiento de Garmeo vamos ese es un poco el consejo que os doy ser vosotros los proactivos para de manera personalizada si es que vais a emprender algún día diréis lo que necesitan y eso que ni siquiera ellos mismos se creen que somos capaces de hacer de esa manera generas una expectativa un efecto wow y les ayudas muchísimo ¿alguna pregunta más que queréis lanzar por el chat? por el momento parece que no y sí bueno lo que es interesante por el hecho de que al final eso también te ayuda a definir tu propuesta valor porque esto del análisis de datos y la guía es muy amplio entonces se puede hacer un millón de cosas distintas entonces al final puedes dedicarte a analizar unos temas específicos en tu caso como el caso de los parking por ejemplo y dices pues es un nicho que puede ser de interés entonces con eso tú ya sabes que puedes ir a diferentes sitios y proponer ese nicho concreto si no pues es más complicado de una solución específica si no tienes ese vamos a decirlo ese compendio de ideas en los cuales te puedas tener también hilado un poco con eso hay estas ideas no surgen de la nada surgen de posibles oportunidades que identificamos y eso ya es un poco el trabajo de investigación de campo de oler a dónde está tirando la tendencia de por ejemplo Euskadi dice que uno de cada cinco euros proviene del sector industrial sobre todo de los vehículos bueno vamos a pensar por ejemplo Santander que es con quien vamos a hacer todo el tema de detección traqueo y tal pues yo me he tenido que estudiar que con siete autoridades portuarias represento el 90% de importaciones y exportaciones de vehículos a nivel nacional vale es decir que todo el movimiento realizado o al menos el 90% de todos los movimientos de los vehículos yo me sé por haberlo estudiado que son siete autoridades portuarias que es un problema repetitivo que se puede escalar y que sobre todo puede ayudar a otros ¿no? tema más días nada más que decir el bicho ha cerrado más de 150 era 155 mil actividades se han cerrado después más datos Amazon ha incrementado sus beneficios en un 70% el COVID ha hecho que la transformación digital sobre todo el teletrabajo evolucione proyectando en comparación en los últimos meses como si fuera a 10 años vista entonces claro vas cogiendo datos vas empapando te digo esto lo puedo aplicar aquí esto aquí voy a esperar un poquito más en Bermeo Justo estamos en la alerta roja bueno les voy a proponer justo la solución de mascarillas hostia les interesa tengo reunión la semana que viene con el alcalde ese tipo de rollito también puedes tener tu batería de ideas pero puedes decir jo igual el mundo no está interesada en ello ahora puede que mi idea sea buena puede que haya tecnología pero jo igual no es el momento igual hay que esperar eso también te lo da la experiencia vamos y la intuición ok pues bueno no sé si hay más preguntas parece que no eh por parte me hace una charla interesante o sea porque aunque no fuera algo del detalle técnico es la realidad es la realidad que pues la gente que nos dedicamos a emprender en este ámbito en otros similares pues al final que vemos entonces no sé creo que es algo que a veces no te cuentan o si te lo cuentan te lo cuentan con un azúcar glase así como muy bonito diciendo que todo es maravilloso y que puedes salir de un garaje de Silicon Valley de eso que cuestan 200.000 dólares y que pues te puedes hacerlo todo bien pero claro pues al final pues nadie tiene un garaje y que tiene una casa allí que cuenta ese pastón y nadie tiene acuerdos previos con IBM y cosas así como grandes o no sé con eBay pero bueno eso es pues no sé por nuestra parte poco más que comentar Ivonne si quieres añadir algo más adelante y si no pues casi quedamos cerrados por cerrados con esto sí eso es por mi parte nada espero haberos aportado un poquito de luz de quién es Ivonne y qué hace porque me habéis visto como mentor también de la IA que es una de mis pasiones pero también lo vuelvo a reincidir tener claro siempre que el motivo por el que la mayoría de estos proyectos fracasan es porque no se preguntan para qué valen estos proyectos y sobre todo qué retorno tienes si tú tienes claro para qué vas a aplicarlo y diseñas en función de eso y sobre todo lo justificas con una argumentación sólida que da vas a poder hacer que esos proyectos no se queden en el cajón puedan seguir adelante y sobre todo salir de esa curva hype que poco a poco empieza a salir de la IA que es un poco el momento ok pues por nuestra parte poco más esperemos que os haya gustado y os mandaremos la encuesta y nada muchas gracias a todos por estar aquí y os esperamos la semana que viene para comentar los últimos avances en proyectos ah bueno claro la semana que viene no sé pero en